Hoy nos encontramos en el Liceo Roberto Mérez para disfrutar del décimo año de Folclore Latinoamericano. Como ya es tradición, no solo llegamos a alumnos de la Escuela José de San Martín, también se encuentran los de la Escuela Huepastor, Liceo Niñas y Sagrado Corazón. A continuación les mostraremos lo mejor de Folclore World Meeting. ¿Qué se siente mostrar tu cultura a otros países? Bueno, eso para mí es una satisfacción enorme porque es una forma de mostrar nuestra costumbre, nuestras danzas, inclusive nuestras tradiciones. Hemos ya recorrido varios países, por ejemplo Ecuador, hemos ido a Brasil, a Argentina, siempre llevando nuestra costumbre. Y hacer interacción con otros países también es muy enriquecedor en el sentido de que podés intercambiar opiniones y bueno, la verdad que eso te enriquece mucho como persona y realmente te nutre el alma, realmente muy contento de representar mi pequeño país. De Colombia. ¿Qué te parece mostrar estos bailes a los niños de distintas escuelas? Bueno, me parece muy importante porque lo que nosotros realizamos de Folclore, quiere decir algo que representa a nuestros países. Entonces yo creo que la juventud es del público al que más debe enfocarse el folclore. Cuando la juventud está inmersa en la cultura, en la identidad de un país, creo que es una juventud que va a crecer con muchos más valores y principios. Entonces por eso creo que es muy importante. ¿Qué te parecen estos tipos de actos? Bueno, me gustan porque bailan bien y son bonitos. Es que es bonito porque igual uno aprende de las diferentes culturas que tienen en otros países y cosas así. Me gustan porque así aprendemos más de las danzas de cada país que hay en el mundo y nos enseñan. Y así aprendemos más cada día que vemos esto. ¿Qué le parece que se hagan actividades como esta y en qué fomenta el aprendizaje los niños? La verdad es que los niños deben aprender actualmente, insertos en un mundo global, que las culturas de alguna manera están siendo transversales en todos los países. Nos estamos encontrando con personas diferentes, culturas, modos de vivir y eso es muy bonito, muy bueno, es muy rico. No solamente biológicamente hablando, sino también culturalmente hablando. En todo sentido, vamos abriendo la cultura un poco más y hay mucho más detrás de ver que un baile. Lo que estamos mostrando, lo que están adquiriendo ellos es un bajeje cultural para que ellos puedan entender y comprender cómo es el folclore en distintos países. Y así es como se termina esta jornada. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras.